Al pobre Diego, pero así, lo hiciste a un lado, como pobre basura Sí, a un lado, sí, súper alado Uff, aladísimo, tanto que se quedó a dormir en su casa con él Pregunta, perdón Están bien rojos, no mames ¡Soy un tomate! ¡El cándelo! Temo, tu look de cabello ondulado se te ve genial De cabello ondulado, genial Muchas gracias Uy, uy, qué especial ¿Tan chabas atrás bailando? ¿Diositos que han salido el club? Gracias a lo que ustedes están mostrando Un bailecito, un bailecito rápido Ay, la verdad No me la pene, ya no me la pene Luego lo verán en la novela, ¿ok? No se pierdan la novela ¿Un beso? ¿Un beso? En los ensayos estaba bien En los ensayos estaba bien, pero nunca se ha grabado Ahora, mi Joaquín, ¿qué le vas a contar? Ahora, ahorita traigo un poquito de polistona Todos están sexos No, no te creas, se le ha pasado Pero, todos hemos estado enfermos ¿Quién es más celoso? Claro que tú ¿No es cierto? No, supuestamente no es cierto No, no es cierto Que me menciona el ser Para que... En el blanco es ... Real bitch Real bitch, man Fuerte en el mundo por estar cerca de Patina Dice Rubini Yo lo sé si el lobby loco vamos a hablar Diego Diego ¿quién dijo Diego? vi un comentario ah creo que tan celas ah ¿verdad que se ve? es increíble es un tipo increíble es muy profesional es un tipo increíble este y aparte es muy entregado y es muy sentimental entonces hay buena química dentro del 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 showman que mínimo una mordida no se we muy pisos que te estás haciendo un buen chistoso no p*** 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 p***